Estaba un poquito bici por eso no he subido nada Pero ahora le voy a subir un video de Una calguita que yo fui a buscar a New Jersey Y me fui por el Cross Bronx Y duré casi 3 horas ahí En un tapón Le voy a subir ese video ahora Y ya voy a empezar a grabar Estoy buscando aquí una estufa Una lavadora, una electrodoméstica otra vez Y... Esta va para Franklin, Massachusetts A ver si me dejan algo, mentira Ojalá y no me dejen nada, que me descarguen bien, que no haya problema Todavía tengo dos estufas en mi casa Ya hace casi 3 meses Ya la voy a poner en venta, casi menos Y vamos allá Ahí en este video que viene Van a ver cuando yo llegue al sitio De un chofer, él no es nuevo Pero el parqueo está tan incómodo Entonces él se va a meter en una puerta Tiene un camión al lado Y el dueño del camión está ahí Pero el dueño del camión no se apea a ayudarlo Yo me apea y lo ayudé Ustedes van a ver qué es lo que es Estaba incómodo ese parqueo Vamos allá Estamos aquí en el Bronx Nos vamos a montar ahora en el Cross Bronx Para cruzar el George Washington Bridge Mira el Brooklyn, el allá abajo Yo sé que no me gusta entrar para acá No me gusta entrar para acá Además siempre hay tapones aquí En el George Washington Bridge Bueno, como vamos para New Jersey Se me hacía más fácil irme por aquí Que por la 287 Vamos a darle el paso Este panamera Bacanamente El día atrás me dio el paso a mí Yo se lo doy a este Pero el que viene a mi derecha Ese no va a entrar Porque quiso usar habilidad Quiso usar habilidad Entonces usted no va a entrar Si me viene con habilidad No se le da paso Usted viene bacanamente Pero con habilidad no La 1 y 18 Fácilmente nos chupamos una hora aquí En este tráfico Es lo que digo Por eso es que nunca lo he cruzado De allá para acá Cobran carísimo Y el mismo tapón De allá para acá Por eso yo mejor subo a la 287 Si vengo por la 80 Salida 43 Juan Y ahí me monto A la 287 Si vengo por la 76 ¿Es la 76 o la 78? Una de las dos Salida 29 Juan Me monto ahí A la 287 Esto es el Brom El Brom El Brom es bobo Hay una carguita El sábado que baja el Brom Estoy pensando a hacerla Yo he ido ahí Ese sitio en el Brom Estaba por ahí atrás Por Hotpoint Bueno por aquí atrás Que está El lío de esa carga Que está bien pesado Pesa 45.500 libras El límite son 45.000 Pero el que se la quiera jugar Que la baje Aparte de que hay que entrar El Brom Creo que Tienen que pagar un chismas Y que está overweight Yo no puedo cargar Overweight Que mi confirmación Diga el peso correcto Porque Sale así En los papeles 45.500 Ya te paran Ya no es que tú vas a decir Ah no Ellos me dijeron Que eran tantas libras No Ya te paran Y dicen Los policías te piden los papeles Y si ahí el peso Hice 45.500 Llevan a decir Tú sabías que iba pesado Que iba En sobrepeso Y ahí te lo aplican Feísimo Dicenle a 7 pesos Mira saquete camiones Muchísimos camiones Como quieras Pero hay que darle así Que vamos a hacer Vamos a parar Puede estar a 10 a 20 pesos Y hay que trabajar No hay de otra Seguimos en el tapón Y ahí se está acabando El carril derecho El pana que está a mi derecha El sabe que no va para adentro Yo no lo voy a dejar Porque quieren usabilidad Todavía está a tiempo De poner las direccionales Y de tratar de meterse atrás de mí Por pensar que yo no lo voy a dejar Porque allá trae un site Que dice que la línea De la derecha Se va a acabar Entonces todo el mundo Pone su izquierda Y los tigres Van por el de la derecha Para ponerse adelante Entonces él lo hizo Miren el otro De donde va en el short Él lo hizo Él no va para adentro Él no va para adentro Lamentablemente Hay otro site ahí Que se va a acabar El carril Aquí yo voy a cogerle De la izquierda Aunque dicen los camiones De la izquierda Aquí Es mejor que abrir Para nosotros Los camioneros De la izquierda Porque Uno va desde aquí Y al final Los camiones Tienen que entrar A la izquierda Que para pasar El puente por arriba Miren Él todavía sigue ahí Forzando Muy loco Frene Métase el de atrás Que no te va a desentrar Él está todavía ahí Forzando Lo voy a desentrar Porque me dijo Que lo desentrar No Me dio pena El loco Vamos a dejarlo entrar Vamos a dejarlo entrar Pero que no se acostumbre Está bien Sí Pero vamos a dejarlo entrar Porque en verdad Imagínate Amarse Pero son las habilidades De tigres Que ellos usan Ahí viene otro Tampoco crea Que te voy a desentrar A ti Deje pasar Este ya Porque me dio penita Pero a ti Ya no Mira Mira los carros Metiéndose Por el shoulder Mira Ahí viene el loco Pan Y lo bloquea Se le subió Al shoulder Y ahora Que tú vas a hacer Y ahora Se me va a meter A mí Aquí Mira 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 abajo Mira 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 Así es Ahora yo voy a acelerar Bang Y le meto la cabeza Porque es que tú no puedas hacer eso Mi loquito viejo Tú no puedes hacer eso Y no lo hay abajo Ni se ve casi el carro Vamos a dejarlo entrar Porque a veces uno pierde más Yo no Ahorita le doy Tengo que durar tres horas Aquí Esperando a los policías Entonces vamos a dejarlo entrar Ya Porque imagina ¿Qué vamos a hacer? Pero así es que se maneja aquí En el Bronx Ahí me pone la direccional Le dije Qué gracia No de gracia Me loco Que eso no está bien Eso que tú hiciste Eso no está bien Uno trata Tú me entiendes Pero Ahorita yo nada más Le rozo un ching Y eso a veces Buscando cuartos Que están Que viven de eso Oh Me chocaste Hay que durar aquí Tres horas Pierdo la carga Aquí después un reporte policial Por la inegligencia A ver Por esa inegligencia Pierdo ya tú sabes Pierdo más ¿Qué pasa? ¿Negligencia? ¿Negligencia? Ok Es a veces tutativa Por esa negligencia No, eso yo lo voy a editar Eso no va a salir Por esa Vamos a volver de cero otra vez Por esa negligencia Pierdo el día entero aquí Un reporte policial Un accidente en mi récord Me sube el seguro Como tal la vaina Entonces ya uno lo deja pasar Uno juega un chingú Pero son tigres que viven de eso Vamos a ir tratando De ir empuñando El carril de la izquierda Sin meter no a terror Si no dan el break Porque Yo no me meto a terror A mí me gusta Que me den el chance Mira el otro Ahí donde viene el chorde Así no mi loco Dice el señor Con el que yo empecé Que cuando él entra a Nueva York Él se convierte en otra persona Yo entro a Nueva York Y ahí yo soy otra persona Porque aquí hay que manejar Agresivo Obligado Si no 20 horas Aquí en un tapón Vamos allá Vamos a pararlo ahí Cuando ya estemos llegando al puente Chequeamos A ver Que tiempo nos tomo Son y media Mira este el paro ¿Verdad? Yo puse la direccional Y le dio Contra para adelante Pero yo podía entrar ahí Yo le meto la cabeza ahí Y él no puede hacer nada Mira lo que hace Es que le da para adelante Pero yo hubiese sido otro No pongo direccionales Van y metí cabeza Ya metí cabeza Yo estoy adentro ya Pero bacanamente Le pongo la direccional Y él lo que hace Es que le da para adelante No Tú no vas a entrar No me le voy a pegar mucho al de adelante Pues si uno me da el brake En el espacio De meter Mira parece que Este me va del brake Parece que si No se ha movido todavía Ahí empezó a mover Parece que no Si me da cambio de luz Le doy para adentro Si me da cambio de luz Le doy para adentro Si me da cambio de luz Estoy mirando Ok Me lo dio Bueno hay gente bacana Ya Él va a llegar No va a llegar a su sitio Porque me lo voy a entrar No No Hay gente bacana No yo le pongo la luz Para cobrar Ya eso era todo Ya va duradora más Porque me dejo entrar No Como quiera La meta es llegar al otro De la izquierda Pero ya vamos en el medio Vamos 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 a mejorar En el brake de entrada Gracias El paname dio el brake Tenemos dos horas En el tapón Son las 2.55 Ahora dice que llegamos A las 4 de la tarde A la hora A la hora De la poime Ya tu sabes Más nunca Vuelvo a entrar yo Por aquí Voy a coger El 287 Aunque tenga que durar 10 horas más Para bajar Porque el 287 Tal vez sea más lejos Pero va a ser más rápido Hay que ser más la turbulencia Mira Si quiere entrar A la fuerza Se le quiere meter Al de la derecha El tapón Es por eso Building grande Que le están haciendo Una reparación Recuerdan como que uno No sé qué pasó Ya me dijeron Y esa es la vuelta Ya estamos casi Entrando el puente La policía Ahí chequeando ¿Qué fue lo que pasó? No sé Está ahí chequeando Bien Ahí se fue Bien De un accidente Mi madre Ese chofer Ya bro A la hora No le había pasado Nada grave Yo me imagino El tapón De allá para acá Ahora Con ese carril Cerrado La policía Haciendo cobro Y todo el mundo Que se joda Ese tapón De ese lado Afecta este lado También Pero ya estamos Rolando normal Vamos allá Mira, mira Que taponazo Por el accidente Mira Los tigueras Están afuera Haciendo coro Y de todo Eso tan feo Nosotros estamos feos De aquel lado También Pero esto tan más feo Yo creo Mira, mira, mira Mira, mira Los tigres saliéndose Los carros Ay, mi madre Mierda Está bobo Cuando hay una vez Tienen par de horas Ahí parado Sin moverse Porque uno se movía El pasito Juan Juan, por esto No se están moviendo Eso fue por el accidente Wow Lo que le digo Esto es una jungla New Jersey, Nueva York Ay, ay, ay No me hable de esto Para acá abajo Vamos a quitarlo Que hay que andar Concentrado aquí Mira, el loco Ahí viene No, no, no Aquí usted Ya estamos aquí Ya hicimos el checking El appointment Era a las 4 y media Yo pensaba que era a las 4 Por suerte Mira, a las 4 y 28 Llegamos fue Rallando Pila de tapones Oye, señor Washington Bridge Un bobo Yo creo que yo no vuelvo A cruzar por ahí Más nunca Voy a coger la 2-8-7 Y vámonos Yo veo los tigres aquí En los reviews Y que no hay espacio Pero mira todo el espacio Aquí Chilendrina Clásico, güey Aquí hay que parque Hacia afuera Eso sí Tal vez por eso Que dicen que no hay espacio Vamos a ver Esta carguita Para tirarla Hoy mismo Ahorita Hasta las 10 de la noche Y de ahí Para la casa Mañana Buscar una a las 7 de la mañana Tengo hasta las 2 Para tirarla Y después de ahí Voy a buscar otra En Carly's PA Que se recoge Como a las 10 de la noche Para tirarla el viernes A las 4 de la tarde En Hatfield, Massachusetts Estoy joseando la bajada De allá Pero no aparece Pero me están pagando nítido Para bajar vacío Me están pagando Y por eso la cogí Y livianita Ya tú sabes Nada, coronamos esta vuelta Ahí está el loco Allá afuera Vamos allá Oye, pero de pinga Uno ni ha comido Ni nada Es que vamos A comer A preparar toda la baile Aquí que hay que esperar Tú sabes New Jersey Mira el loco Ahí al 100 Mira, mira Mira, mira No más Ahora sí Puerta 5 Está incómodo Ahí sí, ¿ves? Está medio apretado La vuelta Vamos a ver Vamos a ver Que el loco está durmiendo El loco allá Miren ali y dos Pero un ali y dos fuerte No me dio en la puerta 5 Vamos a ver No, ahí no Entre el loco Mi madre Esto es bobo Aquí sí Por eso decían Que era incómodo Pero que él está Él tiene un fallo Grandísimo Ahí Tiene que pegar Tema de la izquierda Papalote Está muy en el medio Está muy en el medio Está muy en el medio Pero es un daycap Eso él se lo come Ahí Vamos a ver Si lo vaya Si lo bajo Ayudar Vamos a dejarlo ahí El video Vamos a ayudar Ya lo ayudamos ahí Si no, muchachos Estaba difícil No es que él no iba a poder hacerlo Pero uno se lo facilita Un poco Por el error Del que tenía Que está más pegado De la izquierda Tú verás como yo Vengo pegadito Aunque la mía Está un poco más fácil Miren loco Del camión al lado Y ni se desmontó Ni a decirle Wey Tú necesitas ayuda Tú necesitas ayuda No No Yo estoy bien Esperando que le choquen El camión Para salir Hablado y parado Pero así el sistema Vamos a ver Como hacemos Y usted Mira una trail light En el medio Esto está de ping Aquí Vamos a ver Como hacemos Y usted Con ese trail light En el medio Muro en todos los lados Piedra en todos los lados Yo creo que sí Que lo podemos hacer Chilindrin aquí At the end of the street Turn left Está quedando suave ¿Qué es? Está ahí mismo el trail Pero vamos a ver ¿Qué es lo que? Mira, mira, mira Mi madre Mira el trail Al lado de mí Ahí Ya Lo que maldita Pero este camión Es medio gordo Yo puedo hacer torrejuegos Mira Y mirándole La cabeza Yo puedo hacer torrejuegos Mira, mira, mira Tengo que ir abriendo Mira, mira Al lado del camión Vamos a ir abriendo Se va a pegar Mira, mira Mira nomás Es un U-Tank Oye Es un U-Tank Es un U-Tank Esa trail light En el medio Ya te sabes Vamos a ir abriendo El pasito Ahí está el cielo Eso es un U-Tank Le estoy dando suave Porque el loco está Uh Mira este Ahora tú veras Como el loco Se mete ahí Pegadito De los camiones De la izquierda Pegado Arriba de ellos Tú veras Que lo que Llegale el sistema Wey Llegale el sistema Wey Arriba de ellos Mira, arriba de ellos Arriba de ellos De que mi punta Pase ese loco De ahí Abre un chido Mira Ahí va la puerta Casi Arriba el bumper Del loco Abro un chido Un poquito Nada más Mira, mira, mira 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 Y ahí tengo el ángulo Vamos a ver Que es loco Vamos a ver Que es loco Si se va a poder O cae Esto es para la derecha Ya Esto pasa el rayito Aquí Si Pasa el rayito Creo que me abrí Demasiado Pero vamos a ver Que es loco Si el loco va o no va Vamos a ver Si el loco va o no va Bien Ahí dice ese trailer Ahí A la derecha El loco se fue con todo Ahí Moca con la punta El trailer Que puede estar arriba Del camión Y aquí no hay línea Aquí yo no veo Ponde que voy Ahí viene un pedazo De línea Allá atrás Vamos a cerrar Lo chido Ahí Vamos a abrirlo Ahí Moca con la punta De este trailer Que puede estar Arriba de este camión Vamos a ver Vamos a darle Un chido Para adelante Tal vez ahí se vaya Pero vamos a darle Un chido Para adelante Porque puede ser Que la punta Del trailer Este Este muy pegado Este camión ¿Por qué? Es suave No hay que desesperarse ¿Tú me entiendes? Una chuladita Siempre me llamo Cuando me estoy parqueando Eso va a irnos Si me estoy parqueando Y a papá le llegó Que uno no está adivinando Papá le... Y que le va a seguir llamando Y a papá le llegó Que uno no tenga adivinanza Es el flow Al paso Con calma Mira Eso tuvo ahí Yo el paso es cerca De ahí Y esa es la clave Del éxito Amaya